Adiós, adiós, adiós a Peppa Pig No sé qué de un mundo, es la secuela directa del primer Peppa Pig que jugué, let's go A ver, si es secuela directa yo tengo que hacer lo mismo, ¿y ahora este? Me quiero intentar... a ver si la secuela puedo conseguir Squeak, 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 squeak Bien, bien, no ha perdido la esencia ¿Y si me cuentas cosas de uno de tus padres? Oh, ¿le voy a presentar mi familia a la cerda? Si esa es mi madre, yo soy adoptado Hay gente que tiene familias pequeñas Ninguna familia es mejor ni peor, son diferentes No, no jodas, hay mejores y peores ¿Te apetece un partido de fútbol? Dale, de una, dale Intenta marcar un gol Le voy a reventar a la señora, mira A ver, soy pequeño, no tengo fuerza en los pies todavía Vale, amago, 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 amago Me la ha hecho de una, boom Menudo trallazo, bien hecho ¿Quién será? Espero que pepa ¡Oh! Mi novia, mi suegro Pero si sabe quién soy Creo que es precuela, no secuela ¿Quieres ir a la guardería con Pepa? Muy bien Vámonos, soy Julio Es que no le encuentro, no le he pillado el ritmo Hoy vamos a aprender un montón de cosas de los países del mundo ¿De cuáles? Me he conseguido de rueda ahí Pi, 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 pi Está Francia Allí a la gente les encantan los cruasaños Y la paquetes Bueno No nos olvidemos de España España, España España Yo nunca he ido a la playa Porque nunca he sido a España, gafas Me he dado la cara esta España A Hollywood A España A Londres A España A París A Barcelona ¡Vamos! A Italia A Alemania Y a Australia Bah, Australia me la pela Pues estás de suerte Puedes ir a todos Oh, vamos a todos Si son millonarios Todo esto sí ¿Y Latam? No hay Latam Latam no existe Vale, vamos No hay padre cocinando Nah, tu puta madre Está fuerte Toma, paga la luz Vamos a pagar tú la factura Iré de las que menos A las que más me apetezcan El puerto Vamos a ir de viaje Por el mundo entero Pues están de suerte Porque mi barco Los puede llevar A cualquier lugar que quieran Vale, de una Nos puede llevar Al espacio No La ha humillado, eh Quiero visitar Que menos me apetezca Australia la que más me la pela, eh Si visitas Londres Igual Ves a la reina ¿Cuándo salió este juego? Estaba en el pozo ya, ¿no? La reina Cuando salió este juego La reina estaba buscando Partida en el lobby, creo Vale, eh Australia Nadie quiere a Australia, pero Estamos todos listos Para zarpar Vale, una ¿Australia es lo de los bichos? Todo es muy grande Todos los bichos son grandes Y te matan, ¿no? Vamos a visitar La familia Kangaroo Por supuesto Kangaroo No he esperado otra cosa Kangaroo Mira quién ha venido A visitarnos Hola, Pepa Hola, George ¿Os apetece que os enseñemos Algunos de nuestros lugares favoritos? Sí, sí ¿Has visto cómo hablo? ¿Qué me apetece? Australia tiene tantas cosas Todo el bicho Todo el tiene escondido ¿Qué prefieres? Quiero ver esas arañas Que he visto tantos vídeos en YouTube De vuestras arañas Espero que no se peleen Ahora en el viaje Sería muy incómodo la vuelta Sería muy incómodo Yo pensaba que íbamos a ver algo increíble Se van a pelear Que no hay nada Me cabreo Eso es porque está debajo del agua Coño Nah, estos son millonarios No es normal lo de los canguros Vale, déjame explorar un poquito Porque creo que esto es un gameplay No un episodio de Peppa Pig, la verdad Es que en la precuela Yo te explico el lore En la precuela nos llevábamos mal Y entonces pues luego se hicieron amigos Pero aquí no nos caemos bien El primer contacto fue Parece esto más un episodio De Peppa Pig, ¿sabes? Que estás sentado en tu sofá viendo Más que un gameplay Porque más de cinemática a cinemática Venga, nos subimos, sí No puedo hacer nada He pagado 39 euros Para una hora de Peppa Pig Y no puedo casi ni jugar Me encanta Vamos para abajo Voila Voila Podemos mirar Pero no se puede tocar La definición de este juego Básicamente ¿Por qué no pruebas? ¿Yo? Te flipado Si encuentras algo interesante Puedes cogerlo con las pinzas Me lo cojo Soy yo, soy yo, soy yo Me voy a llevar un coral Tu cara Es un avión de mierda, ¿eh? Yo me llevaba todo Está flipando, no A ver si conseguimos cogerlo con las pinzas Cogelo, cógelo Ah, que se lo van a quedar Tu puta madre Así también soy rico No te jodas Yo también sería millonario así No van a compartir, ¿verdad? Ese oro Vamos en el avión Muy bien Pues vamos en avioneta Al interior de Australia Para hacer un picnic De una Son muy ricos estos Se sabe la letra Todos Salen en manga Voy a empezar a preparar La barbacoa Para comer ¿Por qué no vais a jugar Por el interior? Sí, sí, gameplay, gameplay Podríamos practicar A lanzar mi boomerang ¿Qué te apetece? ¿Eh? ¿Eh? Vamos a jugar a boomerang Vas a flipar Lo tiramos para allí Por si le doy a este No, así Por si le doy a tu padre Tomar por culo Increíble Vale, vamos a jugar al cricket ahora Me he aburrido de boomerang Juego de ricos, ¿eh? El cricket Mira, mira Que me queda Ah, que poco Ah, cabrón No ¿Puedes ver la pelota, Peppa? La tiene un osito de peluche Es un koala ¡Hurra! ¡Squik! Todos hacemos squik La comida está lista ¡Squik! Menudo picnic más delicioso Cuando hacemos un picnic La señora Duck siempre viene La señora Duck no va a aparecer En mitad del desierto Ni de broma Ya verás Confía Mira quién hay por ahí La señora Duck Más arcas de maíz para todos Mira, 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 mira Duck, cómo come Muy bien, gente Es hora de volver a casa Devuelta a la avionada Pues ha estado muy bien en Australia Me han cortado los viajes en coche Creo que se vieron mi gameplay Y dijeron No, no más ¿Dónde voy ahora? Mira cómo dice pizza ¡Pizza! Vamos a visitar a... Esto es Alemania, ¿verdad? Venga, Alemania ¿Qué hay en Alemania? Hay salchichas, ¿no? ¿Qué es típico Alemania? Vacas Chocolate Dame alcohol Vale Ven, ven, ven Una bola, una bola Una bola Vale Que lo pagues tu puta madre, ¿vale? Es gratis Tú llegas a Alemania Y coges lo que tú quieras gratis ¡Chocolate! Ven, ven, ven chocolate Que aquí metes marihuana y cosas Eso es en Amsterdam Ah, lo mismo Ah, que le tengo que hacer yo tu trabajo ¿Y dónde saca la leche? Mira, 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 mira Técnicamente es cum de vaca, yo creo No soy científico, pero soy programador Ahora cogemos el cum de vaca Mirad cómo me sonríe Oh, un poco turbio esto Oh, nos bebemos Mira un puto tren De una Vamos, Pepa Vamos Es toro ¿Quién es toro? No son vacas La familia esta son vacas El macho es toro ¿Te has visto un toro con el color de esa vaca? No Ah, hay un conflicto ahí, ¿eh? No hay toro español Blanco y negro, ¿eh? Te has visto un toro así No he visto toro así, ¿eh? A ese le han engañado Manda mensaje confuso ese Ay, Pepa Vamos a tirar por el tobogán Que he pagado 39 euros He bajado sin prisa Ha sido un placer recibiros hoy Quiero ir en tren a la guardería todos los días Los trenes necesitan raíles Inventaré un tren mágico que no necesite raíles Pero si ya tenemos nuestro coche Que es justo lo que hace Oh La ha callado Te ha callado, ¿eh? Te ha callado, abuco Certo Vamos a visitar la casa Es broma Vámonos de viaje, Pepa Queremos ir Vamos a ver a Shadone Sí, va A ver si lo vemos por ahí Mira Estoy feo Qué feo es, Pari, coño Tengo que ir un par de veces Qué feo, ¿eh? Te lo venden de alguna forma en la película Esto es muy feo Hola a todos Y bienvenidos a Pari Ah, Shadone, mi padre Míralo, ese ese El pequeño Shadone Míralo Ahí, Minecraft, Minecraft Pintamos algo Esto en la Rambla de Cataluña También hay gente pintando, ¿eh? Y te piden luego 15 euros Déjame dibujar a mí Déjame que lo haga yo No, yo no estoy dibujando eso No, es falso No me dejan Ni mover un pixel Vamos a añadir un poco más de pintura No me representa esta pintura Ya sabíamos lo que iba a dibujar Avenue ¿Qué pone? Avenue Ah, Paris Yo me lo creo, pero Oh, un crack são Mira, un crack são ¿Quién quiere un helado? Ala, ten xin enzuma Ay, mis cojones ¿Te apetece un helado especial? Sí, por favor Por supuesto Déjame que me separe Comer Pepa, Pepa Nos estás jodiendo del gameplay Pepa, ¿tú has muerto? Un souvenir Vaya mierda, eso es Yo siempre lo digo No me compres un souvenir Hazme el favor No me compréis nada cuando vayas a un país No me interesa tener una estatuita Me la meto en el culo Y queda mal en las casas No queda bonito ¿Sabes qué te quería decir? Subimos a la torre y firme Había un juego en Playstation 1 Que era de deportes Se jugaba así Tenías que apoyar el mando en algún sitio Y entonces le metías así Me doy el brazo Por la cara En Barcelona hay otro Más bonito El arco del triunfo en español Ahí van todos los otakus Y los porreros Y los fifas ¿Será familia más grande? No, no está quemada Ya empieza el George Es que cuando hablas francés Es como tener un moco en la garganta ¿Verdad? Es como tener un moco aquí Y seré muy bonito francés ¿Qué nos queda? Nueva York España Londres Hacemos un Londres Va un Londres Yo fui a Londres Cuando era muy joven ¿Hace frío? Pues no me acuerdo ahora la verdad No llovió Bueno, llovió poco Pero si pizzerá que siempre llueve Sol lo ves mucho Es así Medio nublado siempre está Ese sol es de mentira Oh, la reina Vamos a ver la reina ¿Qué es ese edificio tan grande? Es el palacio de Páquita Es donde vive la reina Vivía ¿Te imaginas pica? Nada, está muerta Llegáis tarde Oye, que juego se había hace dos semanas No podían haber tocado esto Yo creo que ya lo tendrían Esto lleva tres o cuatro años de producción Tú te reirás Pero esto seguro que lleva tres o cuatro años Y dijeron Mira, yo no pienso cambiar los diálogos Venga, tira para la reina Y tú, bueno Vamos a visitar a la reina Está en el lobby ¿Pizza? La reina cree que la familia Pig Ha venido a traerle una pizza Somos la familia Pig El señor y la señora Pig Peppa Pig Y George ¡Qué maravilla! Me conoce la reina Bueno, pues tienen que entrar a saludarla Hay un timbre que tú picas Y hablas con la reina Reina Y te abren de una ¡Bum! Uy, el primer humano que hemos visto ¡El primer humano! ¿Qué os parece si os la enseño? Bien, cuando estéis listos Saldremos fuera Y haremos un tour turístico de Londres Venga, dale ¿Está todo el mundo listo ahí arriba? ¿Por qué habla por dos ahora? Parecía un audio de WhatsApp La reina nos lleva en el autobús Increíble Hemos llegado al Big Ben Pues no veo a nadie que se llame así Yo creo que la edad para jugar a este juego Es menor que el anterior ¿Podemos pasar por encima en autobús? Sí, pero hay que esperar a que crucen primero los barcos ¿Podría alguien de ahí arriba echarnos una mano? No pares hasta que llegue arriba del todo Vale Es que tú no levantas puentes Tú no sabes lo que esto dura Tú vas y dices Bueno, yo iba a desayunar No me voy a quedar aquí en el ponte mirándolo No podemos pasarnos el día sentados esperando a que pasen barcos Oye, porque a veces parece que va como por dos ¡Dios! En memoria de la reina Así que sí que lo sabían ¿Qué lo vas a arreglar? ¿Con una fotito? ¿No lo arreglas con una foto? ¡Va, Italia! Vamos a hacer esas pixs A Italia a comer queso con gusanos No sé, iris a los italianos Comen queso con gusanos Típico de Italia Hay de Italia también ¡Chao! La pixsini Ahora vamos a enviar correini ¡Correini! ¿Y si compramos una postal en la tienda de recuerdos? Esta, esta, esta Squeak, squeak Voy a echar un ojo A ver qué encuentro A ver qué encuentro Una postanini Una postanini ¿Cómo habla? Es que hay una Mi madre doblando de italiano Podría ser yo Esa podría ser yo doblando de italiano ¿Qué te gustaría que pusieras en tu postal? Hay que escribir Ay, cómo suena ¿Cómo suena? Es cuando escribes con permanente Eso es lo que tú crees Tú no has ido a España a comer pizza Tú no has probado la de casa tarradillas Bueno, España No estaba segura, pero sí Nueva York Que sí, Pepa, que te han visto Bienvenidos a Nueva York La ciudad que nunca duerme ¿Tú nunca duermes? Bueno, yo sí Pero solo por las noches Menudo tráfico Sí, pero solo por las noches Me estaba vacilando la coneja, eh Podemos coger otros carriles Con menos coches Sí, sí, típico Nueva York, eh Esto es Nueva York ¿Puedes echar un vistazo Y darme indicaciones? ¿Yo? Ah, que el coche tiene que llevarle un niño Nada, increíble esto Básicamente esto es Nueva York, eh Está más tiempo en los coches Yendo de lado a lado que otra cosa Bien, buena puma Adelantando por la izquierda Por la derecha No la pela todo Estamos en Nueva York Esquivando, esquivando coches Toca el rojo Ya frenará si quiere Si no va a tener un accidente Entramos, entramos, entramos Entramos, entramos No la pela todo Entramos, frenamos ¿Qué tienes que conducir con seguridad Si no quieres tener un accidente en Nueva York? Tienes que pensar Ya frenarán ellos Porque yo no voy a frenar Ah, claro, faltaba esto Faltaba eso Eso es Nueva York 100%, eh Ah, pum, de una Tú con cuatro años en el ascensor Y con 27 Seguramente también hacéis esto todavía Y tu padre Que no toques los botones Y tú pagando la hipoteca, ¿sabes? Pero aquí estás con los botoncitos Desde aquí se puede ver toda la ciudad Hola Toma ya Estamos super alto en el cielo A través del telescopio Todo parece más grande Lo veo yo Oh, veo el El, el no sé qué park Es que park Eso es Central Park Ya, ya sabía yo Además dentro tiene un castillo muy antiguo Ah, pues eso no lo sabía, la verdad Hola Menudo puente más largo Es el puente de Brooklyn Antes era el puente más largo del mundo ¿Quién lo es ahora? Datazo, eh Ah, la está toda la libertad Una señora verde enorme Con un helado Sí Bueno Mira, por ahí pasamos con el helicóptero Y dimos ahí la vuelta para verlo desde arriba Ha sido un tour maravilloso Gracias, señorita Rabbit Vinozaurio Ya va a empezar Míralo, ya empieza Oh, España quiero oír Una paella Se termina con un pantallazo en negro Cuando digan Vámonos Viene un español y dice Tú no te vas de aquí Y se termina el juego Créditos En España no llevamos esas camisas, eh ¿Qué te crees? Que somos de Hawái Mira cómo hablamos Podemos jugar al fútbol en la playa Podemos hacer skate allí Y skate Muy español esto Las Ramblas Mira, al mercado de la buquería Cuidado que aquí hay mucho drogadicto, eh Hay gente que te pincha aquí a las 3 de la mañana No hay nada bueno a las 3 de la mañana Tú buscas algo En ese mercado lo tiene 100% Uf, las Ramblas Uf, tengo mucho miedo, eh ¿Entramos al mercado de la buquería o no entramos al mercado de la buquería? Pues no entramos al mercado de la buquería Mira las típicas farolas Tú, ¿qué me vendes? ¿Me vas a estafar con las flores? No compres nunca nada en las Ramblas Tú, ¿qué me vendes? Mierda de esta, ¿no? Está bien cara Todo es una estafa Sopla Sopla Sopla, 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 sopla Eh, ¿te gusta como soplo, hija de puta? Ya está, ¿qué más quieres de mí? ¿Por qué hay un señor mayor que está mirándome con esa cara mientras soplo? Está ahí Sopla, sopla Mana, están describiendo muy bien las Ramblas hasta ahora Me estoy muy incómodo Vámonos, vámonos, vámonos de aquí Vámonos de aquí Falta por ahí en el fondo alguien meando Pero a las 3 de la tarde también pasa Pero por toda la puta cara ¡Oh, mira estas fuentes! Nah, ha buscado en Google Barcelona Y creo que te sale esta fuente Tipiquísima Tiene que ir atrás y hacer ¡Oh! Ya estos son Pues bueno, el típico suelo Es muy típico Suelo español Ah, entramos Boom, de una Yo no he entrado Yo ahora mismo diría ser Pepa No lo sé ¿Es así la Serrafamilia por dentro? No lo sé Supongo que sí ¡La playita! Ahí sí que te pinchan Ahí sí que te pinchan Vamos, vamos Ya verás, ya verás Como para la derecha Ya en una playa me cago Porque para la derecha No hay playa, eh Es para abajo Me he cago ¡Oh! Al fútbol español, eh Un buen fútbol español Una de las actividades divertidas Que se puede hacer en la playa En Barcelona Pinchar a la gente y robarle Venga va Te voy a meter gol Como se la metía a mi madre ¡Buena suerte, papá! Corre hacia la pelota Y chuta a la portería Quita, quita, quita Al toque, al toque, al toque Al toque, al toque Al toque, al toque Mira, 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 mira Pásamela, pásamela, pásamela Pásamela, que voy solo Pásamela, ¿me la pasa o no? Ah, no sé que espero De 39 euros que me ha costado Vale, al toque Yo solo, yo solo, yo solo En cara, en cara, en cara En cara, en cara En cara Tenéis que volver de visita Cuando queráis Y para entonces Igual yo también he aprendido A hacer skate Hacer skate Me alegro de que estéis de vuelta Hemos vuelto El viaje os tiene que haber agotado Hasta bien ¡A del barco, Pepa! ¡Oh! ¡Un último viaje! Supe que y Pepa Ya han visitado muchos lugares Y tenemos una recompensa Muy especial Que daros a todos ¿Te imaginas Látame ahora? No, Látame no existe Os han invitado a ir a Hollywood A Hollywood Casi No, mis padres Esto sí que sí Vale, pues El último viaje, ¿no? Al parecer Sí Las estrellas Yo he estado aquí Mira, mira, ahí estoy yo Ah, en plan ¿Qué pasa, primo? Hice chiste de mierda, creo, ¿no? Sí, obviamente que hice chiste de mierda Porque se llamaba Dick no sé qué Y puse el pie en el apellido Y dejé Dick Que significa polla Nah, así soy yo ¡Vamos a Hollywood! Mira, es la estrella de Super Potato Alguien ha dicho ¡Oh! ¡Super Potato! ¡Qué casualidad! ¿Queréis haceros una foto conmigo? No Si no llega a ver lo del Dick este No tendría ni foto ahí Menos mal Mira, esta es la estrella de House Brown La patata más guapetona de toda la zona Es House Brown Menuda estrella más chula Como mi sonrisa Esta gente está en la de sus estrellas ¡Podemos ser House Brown! No sabemos quién es Pero bueno, es famoso No hacemos una foto Sí, entra Este es el estudio de cine ¿Sabéis qué hacemos aquí? ¡Cocinar! Sí, ¿cómo lo has sabido? Nuestra película se está haciendo en la luna Sí, donde vimos ya en el juego 1 Sí, lo vimos ya En el museo Y cuando esté todo el mundo listo Venid al decorado de la luna Y empezaremos a filmar Venga, vamos a grabar 39 euros y me reciclas Ya me jodería Grabemos, grabemos ¿Qué hay que hacer? ¡Ajá! Mis valientes soldados espaciales ¿Queréis salvar el mundo? ¡Sí! ¡Sí! Pues escuchadme bien Unas zanahorias malvadas Están atacando la luna ¡No! Cayendo desde el cielo ¿Qué hacemos? Mira una espada Ah, no, es su mano ¿Alguien se ofrece? Yo, 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 yo Ah, mi puto juego Yo he apagado Mira, 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 mira Pom, 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 pom ¿Estoy cogiendo algo? Pom, 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 pom Vaya mierda de película Mira, 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 mira Pom, 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 pom Dale, dale, dale Coge, cógetela ¿Y esa cara de miedo? ¡Oh, no! Señorita Rabbit Porque es un conejo Señorita Rabbit ¿Me ayuda a comerme todas estas zanahorias? Esto es un episodio de Peppa Pig interactivo Si esto termina en algo de lésbico Madre mía Está poniendo muy raro ahora esto ¿Qué coño estoy jugando? Mejor 39 euros de mi vida Ya está No queda ni una Venga, boom Aparela Las conejas son hermanas gemelas 8-8 Mejor todavía No veo dónde está el problema 40 euros No he jugado casi nada, eh Es que al menos en el primero jugué Espero que diga España No, España No quiere decirlo, pero es España No quiere decirlo, pero es España